La amistad, mi querido Juan López. Buen día, ¿cómo anda? Mariano, ¿qué tal? Saluda a Nata, a los televidentes, justamente a esta hora de primer reporte. Y aquí está la larga fila de ciudadanos paraguayos que están ingresando, siendo monitoreados, controlados, estrictamente. Un trabajo minucioso que están realizando las autoridades, justamente para tratar de prevenir el ingreso de personas, de repente con algunos síntomas del coronavirus. El trabajo es minucioso, ninguna persona ingresa sin los debidos controles y hay que destacar esa parte. El trabajo de control preventivo está muy bueno en esta parte de la zona primaria. Motociclistas, automovilistas son controlados desde primeras horas de esta mañana y durante también parte de la madrugada. Este trabajo que se realiza, el cierre parcial de la frontera. Por el otro lado, observamos a los ciudadanos paraguayos que están ingresando hacia el lado brasileño también con absoluta tranquilidad. Se están moviendo, ingresando, aparentemente todavía también el lado brasileño. No está cerrando la frontera, si bien se está hablando de que por lo menos los funcionarios, algunos taxistas van a tomar esa medida de clausurar también el acceso hacia el lado paraguayo. Hasta el momento se ve una circulación interesante. Minutos antes de ingresar a conversar con ustedes, tuvimos un altercado con uno de los funcionarios de Migraciones por consultarle por qué era el trato de esta manera. Y vamos a escuchar, vamos a compartir cuál fue la respuesta de esta persona. ¿Por qué el trato hacía el turista? Dios mío, hermano, estoy bajando, hermano. Turista. ¿Ese es un turista? ¿Puedo tratar así? ¿Puedo tratar así? ¿Puedo tratar así? ¿Puedo mencionar ustedes, por favor? Deocadamente tenés que tratarlo. Dios mío. Ahí está la situación justamente. ¿Ese es un turista? Es un ciudadano brasileño. No es turista. No tiene documentos, no es turista. Y yo lo conveniencia. Está viniendo, hay una pandemia y vuelve a defender a ellos. No es el trato. ¿Ya estás defendiendo? Hay una pandemia y vuelve a defender a ellos. Dios mío. Ahí está, compañeros. Está muy nervioso el hombre. Y bueno, de una u otra forma, esta es la situación. Estamos muy informados, señor. Y vos no tenés ni tapabocas, ni guantes. Estamos arriesgando nuestras vidas y vos venís a tratarnos así. No podés tratar así. Estamos arriesgando nuestras vidas y vos venís a hablar así. No, vos, vos, te vas a tapabocas, tus guantes, ¿de dónde sos vos? Ahí está la situación. Bueno, estamos en vivo para todo el país y esta es la situación que, imagínense, al paraguayo está tratando de esta manera al ciudadano brasileño. ¿Cuál sería el trato que está dando esta persona? Y es mejor que baje los ánimos. Vamos a ver. Bueno, esto fue lo que, bueno, no de otra forma, la situación que se vivió aquí en la zona primaria solicitando la explicación. ¿Cuál era el motivo de ese trato? Porque hay funcionarios que sí abordan de una manera educada. Lo explica. Ustedes no pueden ingresar. Esta es la disposición del país. Por el momento estamos restringiendo el acceso a extranjeros. Y lo invita cordialmente a salir del territorio nacional. Pero desde ayer este funcionario era cuestionado justamente en las redes sociales por su manera de actuar con mucha prepotencia. El abordaje ya es muy sorprendente. Bueno, un trabajo minucioso. Estamos hablando nosotros por parte de los agentes de la Marina y demás funcionarios también que están realizando los controles a esta hora. Pero este hombre estaba muy nervioso desde que llegamos hasta este lugar. Sí, definitivamente, Joel, como dice ese funcionario, estamos en una situación crítica. Pero él, como funcionario, tiene que entender que no es la forma de abordar a la gente. La situación es de extremo cuidado y lo mejor que podemos hacer es hablarnos bien, explicarnos bien la situación. Gente que no tenga su documento no puede cruzar la frontera definitivamente. Definitivamente, extranjeros no pueden ingresar solamente paraguayos o los extranjeros que fijen residencia de este lado de la región aquí en territorio paraguayo. Entonces, creo que las reglas son muy claras, ¿verdad? Tampoco hace falta perder la paciencia con la gente si no está feliz con su trabajo. Uno sabe que no se haya en su trabajo, renuncia, se va a ponerle, qué sé yo. Pero estoy de acuerdo en que el abordaje, hasta los militares míos están mucho más pacientes, están como que de forma muy educada hablándole a los motociclistas, conductores, etc. Al menos ahora, porque, ojo, en el de los militares también hemos escuchado quejas ahí en el puente de la mitad. Pero ahora se están portando como gente, ¿verdad? Y está bien. Pero en el caso de este funcionario no se entiende la reacción así desmedida a las 6 y media, 7 de la mañana. Le quitó las casillas, parece, porque le decía, ¿cómo vas a venir sin documento? Esto le estaba diciendo al tipo, o sea, estamos en plena pandemia, la frontera está cerrada y el motociclista se va otra vez sin documento, ¿verdad? Y bueno, parece que eso le sacó de quicio también a este funcionario de migraciones, pero por sobre todo apelar, ¿verdad? A la paciencia, a la responsabilidad, a la cordialidad, ya que este hombre dentro de todo está representando a una institución del Estado, tratando con ciudadanos de otra nacionalidad. Y bueno, lo que se exige en este caso es solamente respeto y un buen trato también a otras personas, y más cuando se tratan de extranjeros. Bueno, mencionaba a los brasileños que ingresaban de que no todos van a portar coronavirus y que no todos le vean como que ellos están trayendo esa enfermedad en el territorio y por ello también solicitaban el trato, por lo menos con respeto, y lo entendemos, porque si un ciudadano paraguayo es tratado de esta manera hacia el territorio brasileño, justamente también vamos a reclamar nosotros. Aquí hay que destacar el trabajo de la Marina organizado, totalmente controlado, no hay nerviosismo, absoluta tranquilidad, ingresan todas las personas controladas y no hay nada fuera de control, fuera de lo común, después de todo ese desmán que se vivió también en vivo para todo el país. Sí, señor, muchas gracias, Juan López. Tenga usted también mucha paciencia, mi querido.